...tendente carrera artística, ejecuta diversos instrumentos como la guitarra, el piano, la armónica o la batería, compone e interpreta sus propias canciones que han ocupado los primeros lugares de las listas. Hoy haremos un repaso por su trayectoria musical y por primera vez en televisión cantará en vivo todos sus hits. Los invitamos a pasar una noche muy especial con el rockero peruano más exitoso del momento, Pedro Suárez Bertis. ¡Suscríbete al canal! Y sin más preámbulos los dejo con Pedro Suárez Bertis y su éxito de Generación Actual. Ella bajó la escalera, no fue la primera y un muchacho muy amable salió. Vamos, yo soy buena gente, tómate esto que hace calor. Y en un segundo la puso a dormir, y en un segundo la pudo desvestir, cuando ella abrió los ojos estaba tirada de un jatín. Y de generación actual, de generación total, es el arte amor, la fascinación que me generó al final. Dos hombres de la mano, no hay nada de malo si en el futuro no quieres pensar, luego llegan las traiciones, solo y sin amores de mal. Dos hombres de la mano, no hay nada de malo si en el futuro no quieres pensar, luego llegan las traiciones, solo y sin amores de malo. Y de generación actual, de generación total, es el arte amor, la fascinación que me generó al final. Dos hombres de la mano, no hay nada de malo si en el futuro no quieres pensar, luego llegan las traiciones, solo y sin amores. Dos hombres de la mano, no hay nada de malo si en el futuro no quieres pensar, solo llegan las traiciones, solo y sin amores de malo. Dos hombres de la mano, no hay nada de malo si en el futuro no quieres pensar, solo dale a tus instintos toda y toda la libertad. De generación actual, de generación total, es el arte amor, la fascinación que me generó al final. Amor a la verdadera, son cosas muy a la ligera Dispas para que no entienda, quizás eso nos proteja Por un poco de dinero sin repartimientos los hermanos se pueden matar Por estrés o aburrimiento otros se suelen suicidar O asesinatos en televisión, o violaciones a la luz del sol Crímenes perfectos, juicios que no tienen valor Degeneración actual, degeneración total Escena de amor, la fascinación que degeneró al final Amor a la verdadera, son cosas muy a la ligera Dispas para que no entienda, regresaremos Degeneración actual, degeneración total Esa era mi amor, la fascinación que degeneró al final Degeneración actual, degeneración total Esa era mi amor, la fascinación que degeneró al final Degeneración actual Bueno Pedro, felicitaciones Hola Maritene, qué gusto Felices de tenerte en el programa Y pues así, de sentirte tan cerca Yo he ido de repente a tus conciertos, te he sentido en el público, pero nunca tan cerca Bueno, cuando fuiste sabía que había sido, no te preocupes, el chisme corre a los camerines Siempre sabemos la gente conocida Que están en la audiencia cuando Cuando estamos en un show Y si sabías que has sido varios, te agradezco mucho por eso Y bueno, estoy aquí pues para pasar una noche linda con todos De repente Pedro, empezar un poco con tus inicios, con tu infancia Sé que vienes de una familia de artistas Tu abuelo, tu padre Cuéntales al público Yo creo que todo el mundo es artista Yo creo que todos somos artistas Sino que hay diferentes formaciones Tuvimos una formación que permitió que practicáramos la cuestión artística Yo creo que todos tienen Tú ves a un niño y a un niño le fascina pintar Le fascina la música, le fascina todo Ya es responsabilidad de los padres permitir que ellos desarrollen eso Tus padres te apoyaron, influenciaron para ese desarrollo Claro que sí Definitivamente hay un miedo De que eso no te genere bases sólidas a nivel económico Porque es muy difícil poder vivir de esto Entonces, no sé, si tú ves a tu hija bailando en el espejo O a tu hijo con un micro o algo Tú, lo primero que piensas, estás jugando, ¿no? Que se divierta, lo hará en su cumpleaños En el concurso de talentos del colegio quizás Pero en la vida real ya la cosa es distinta, ¿no? Entonces, ahí es donde fue crucial La manera de pensar de mis padres Que me permitieron, pues, tocar el piano y todo O tocar la guitarra A todos mis hermanos dedicarnos a una tarea que para muchos es un hobby, ¿no? ¿A qué edad formas el grupo Paranoia? Eso ya fue en la secundaria En la secundaria formamos una banda que tocaba covers Música de La Clash, de Los Rolling Stones, de Eric Clapton En esa época, ¿no? ¿Quiénes eran? Éramos... De Arena Hash era Arturo Pomar Que tengo el honor de tocar con él ahora Y que acaba de sacar un disco de rap buenísimo Arturo Pomar Jr. Mi hermano Patricio todavía no era muy pequeño, Patricio En esa época, pues, creo que no... Estaba en primaria él y... Y eran nueve músicos más, ¿no? Eran como cuatro cantantes Habían doce... Seis guitarristas Era una espectacular Era una orquesta de rock era, prácticamente Y esta banda se llamaba Paranoia Y tocábamos en las quermeses, ¿no? Pero antes ocurrió algo muy particular A mí me confundía mucho con un integrante de menudo cuando era niño Con uno que se llamaba Miguel, recuerdo Estamos hablando del año 83, 80 De la primera generación de menudo que vino a Perú Yo recuerdo que caminaba por las calles Y las chicas gritaban, ¿no? Y recuerdo que se bajaban de los buses O me gritaban por la ventana de los edificios Y dije, qué bacán eso de ser cantante, ¿no? Yo sinceramente decía O sea, qué bonito, ¿no? Y como me gustaba la música Dije, ya sé, ¿no? ¿Y cómo así luego viene la etapa de Arena Hash? Paranoia tocaba covers Música de otros grupos tan solo Claro, yo recuerdo que en una asamblea Hice un montón de papelitos Para dejarle a cada uno el día de la asamblea Recuerdo que llegué tarde Y estaban todas las filas formadas Y a cada uno de los integrantes de Paranoia Le dejé un papelito en el bolsillo A todos, a todos Y todos en plena asamblea leyeron Y el papelito decía Vamos a grabar canciones propias ¿Quién viene conmigo? Y recuerdo que vino... Nadie quiso Porque todo el mundo dijo Está loco, que nos van a pifiar Música propia Nos van a pifiar Entonces dije No, tengo otro plan Vamos a proponérselo a una disquera Y los únicos que me siguieron Fue mi hermano Patricio Y Arturo Pomar ¿No? Este, posteriormente Nos faltaba un tecladista Y llamamos a Cristian Que vivía por el barrio Cuando no era del colegio Entonces ya teníamos Arena Hash Y grabamos Y... Y CBS se volvió loco Con lo que habíamos grabado ¿Cuál fue la primera canción Que grabaste con Arena Hash? Grabamos una canción Que se llamaba Difamación Que era cuando el grupo Era guitarrista asumatamente Tú la compusiste Y yo la compuse Y la canción Tuvo un éxito muy muy grande En una radio de rock Muy fuerte que hay en Lima ¿No? Doble 9 Doble 9 fue, claro Doble 9 Todavía no entrábamos A las radios populares ¿No? Entonces ahí estaba el problema Queríamos salir de esa De esa pequeña audiencia De esa elite Para pasar a las radios grandes Firmamos con CBS Con CBS en esa época Y porque Manuel Guerrero Leca Le gustó Un productor famosísimo Que hay en Perú Manuel Guerrero Leca Y creo que es el mejor Que hay ahorita Una de las mujeres de Sudamérica Nos llevó a CBS a grabar Y grabamos ahí Las clásicas cuando lo acaban Me da vueltas Me refiri en Brasil Antes de continuar Porque definitivamente Luego vamos a Voy a querer que me sigas contando La etapa de Elena Hash Porque además Pedro tiene ideas así Sí, sí Le vamos a pedir que cante Vamos a justamente Exacto Vamos a terminar este bloque Pidiéndote Que ¿Cuál canción quiere que cante? ¿Qué canción? ¿Tienen alguna preferencia? Que Vamos a dejarlo con Miren Miren Por la carretera Cruzando un ángel La linda morena Brasil y de ti Me enamoré Me refiri en Brasil A tu lado Me enferme Me refiri en Brasil Y de esquilos Yo bajé Su cuerpo Una belleza Su piel Era la miel Era una maravilla Con su tanga De estrellitas Se te volvió Y sí No podía respirar Fue sensacional No competolía Ella estornudaba Pero resistía Sabía cómo hacer Lo que sabía bien Solo en su mirada encontré Lo que nunca me dio una mujer A sus caderas Yo me acostumbré Me refiri en Brasil Y de ti Me enamoré Me refiri en Brasil A tu lado Me enferme Me refiri en Brasil Y de esquilos Yo bajé Su cuerpo Una belleza Su piel Era la miel Cómo Extrañar El ruido De la calle Despertar De tu alma Cómo Abandonar El sueño De placer Que estoy Atravesando Qué bonitos días Deje el trabajo Lejos Y viví la vida Se convivió el amor La fiebre Y el dolor Curados Mutuamente Y con un fuerte abrazo Y un deseo pendiente Nos dimos El adiós Y que es de los labios De ella nunca me olvidaré Crucé la sepa Y me regresé No supe nunca De dónde fue Y no Me refiri en Brasil Y de ti Siempre me enamoré Me refiri en Brasil A mi lado Me refiri en Brasil Y mi espíritu Yo bajé Bueno y siguiendo Un poco con la carrera De Pedro Hace un rato nos tocó Uno de los grandes éxitos De Arena Hash Me refiri en Brasil Si me refiri en Brasil Y hizo que la gente Todavía recuerda Y bueno Todavía los cantas En todos los conciertos Es una época muy linda Fue la época Que tú me estabas conversando Antes del 86 para arriba Una época dorada Para el rock en español En cual la radio Estaba repleta De rock en español Y Perú Se sentía muy orgulloso De tener una banda Con tantas canciones Cantables Porque el rock Siempre está relacionado Con música muy agresiva Muy dura Sin embargo Arena Hash Era un rock muy melódico Muy bailable ¿Por qué se desintegró El grupo Y qué pasó luego? ¿Cómo así decides tú Lanzarte como solista? Yo recuerdo Que el grupo Estábamos muy emocionados Todos con un viaje A Miami Que hicimos en el año 92 Porque el primer disco Porque el primer disco de Arena Hash Fue un super éxito El segundo también lo fue Entonces No conocíamos lo que era El camino ascendente De abajo para arriba Entonces Decíamos Lo siguiente tiene que ser En Estados Unidos ¿No? Entonces Estábamos pasándola con mucha ilusión Fuimos a ir a un departamento En Miami A mí no sé qué me pasó Que empecé a A hacer canciones Que yo sentía que no eran Para Arena Hash Y recuerdo Que empecé a tener problemas Con el resto De la banda Con Cristian Con Arturo Y con Patricio Porque me decían Bueno pues si quieres hacer eso Este Tienes Para hacerlo Tienes Grábalo pues Por tu cuenta Se lo presenté a mi manager Y le dije ¿Sabes qué? Yo creo que el grupo no va más Fue una noticia muy triste Cuando se las día el resto Pero mira A cada quien hace yo Una carrera muy Muy fructífera ¿No? Lo que había grabado yo Tenía mucho potencial Mi manager lo vio así Dink Que en esa época Representaba a Sony en Perú Lo vio así también Y Tomaron mi disco Ese disco lo hice Con Cucho Peñalosa Y con Roberto Calderón Dos Dos personas que trabajan Conmigo hasta el día de hoy Con nuestro dinero Porque las disqueras Generalmente no tienen el dinero Como para sacarte Una contracaratura a color O fotos adentro Siempre te reducen mucho Por costos Entonces dije No quiero volver a someterme A una disquera Quiero hacerlo por mi cuenta Entonces hicimos el disquito Se llama El sello de grabaciones accidentales Es un disco hecho por nosotros Nosotros ensamblamos los discos Pegábamos el papelito Poníamos el platito Cerrábamos Poníamos el ofán Entonces al ver que Una canción cuenta Me empezó a sonar mucho En las radios Y me levé también Dean nos llama Y nos dice Para publicar el disco Primero Dean Posteriormente Sony de Estados Unidos En una gestión muy grande De Cucho Nos firma Creo definitivamente Pedro Que tú todavía tienes Muchísimo que dar Sobre todo a nivel internacional Creo que es injusto El que todavía no estés En el sitio Que creo que deberías estar Bueno Te agradezco mucho eso Y yo de hecho Más adelante Voy a compartir también Con el público Comentarios que han salido Ya en la prensa internacional En la revista Billboard Digamos en varios espacios De Estados Unidos Que le dedican a la música Y todos coinciden en lo mismo Que por qué Pedro Digamos No brilla más Porque La gente que conoce Las canciones de Pedro La gente que compra rock Pedro lo vas a encontrar En cualquier disquera americana En los discos importados Lo que pasa es que Por ejemplo Fito Pais O Los tres de chilo Los ratones paranoicos No tienen la popularidad O Atercia Pelados Por ejemplo No gozan del reventón Que ha tenido Maná O no gozan del reventón Que ha tenido Shakira O que ha tenido Ricky Martin Pero son súper conocidos Pero son conocidos O sea Yo estoy en esa condición Y bueno Yo definitivamente también pienso Que no es que el éxito Ni que la popularidad Es extrema Tenga que ser necesariamente De la mano con tu carrera Vamos a ver Pero sí me gustaría Como peruana Porque sé que lo tienes Y sé que hay muy pocos artistas Que brillen fuera Me encantaría que lo hagas Que tú te atrevas a hacerlo Y que independientemente De esos temores Que tienes que son lógicos Yo creo que no vas a perder Tu esencia Porque tu formación Que la vamos a ir conociendo A lo largo del programa Tus ideas Tus principios Porque tiene ideas muy particulares Sobre un montón de temas Y a ustedes van a ver Porque él se le ve así Todo distraído Como que está un poco así Pero definitivamente Tiene conceptos muy especiales Sobre un montón de cosas Que lo vamos a ir conociendo A lo largo del programa No lo puede eso Y pues puedes Puedes de repente Tocarnos algo de tu primer ¿No? Vamos a escuchar Algunos pedacitos Una vez sobre mi alma Se posó algo de ti Escuché que alguien me hablaba Y no era aquí No había ruido No había ruidos allá afuera No había sombra en la pared Vi mi rostro muy dormido Creo que no volveré Me elevé Me elevé Hasta el fin Vi una luz Y escuché una voz En silencio No, 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 no Esa fue Me elevé Y después hay otra balada También muy buena Que la recontra y perconocen Que se la cantan Como el himno En los conciertos No pensé que era amor Y lo dejaba correr Iba atando mis manos Me alejó del ayer y el mal Que antes me iraba estando solo Hoy vale nada sin ti Lo sé Queda poco Y ya te tienes que ir Mi alma llorará Mi amor llorará Y caeré en un pozo Pues te vas Y quedo tan solo Cuantos segundos más Te podré mirar Y es verdad Que al hablar De amor al hablar Me destrozo Pues te vas Y quedo tan solo Que no puedo Buena Se la saben No pensé que el amor es buenísimo Bueno Y ahora sí ¿Qué tal si tú mismo presentas a tu grupo? Ah bueno ¿Cómo no? Luego ya Luego acá Y lo haces allá Te trasladas allá Para cantarnos el tema Cuéntame 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 Bueno también Ok Lo dejamos conmigo Les cuento En mi carrera He tenido la oportunidad De grabar en grandes estudios Tengo una gran compañía disquera Que me ha llevado A estudios tan buenos Como South Beach Como Cocopelli Sound Studios Como el estudio Amigos en Perú El estudio Ábalos en Perú también Y lo lindo Una de las cosas más lindas Es llevar a amigos míos A grabar ¿No? Poder no solamente Sacar mi cara Afuera de Perú También sacar el crédito de ellos Y de esos amigos Esta noche he traído A Carlos Veraún En los teclados Un gran gran amigo Muy buena gente Un buen hijo Muy buen padre Aunque todavía no lo ve Ya En el bajo tenemos A Pepe Criado Tiene como 500 canciones En la cabeza En la primera guitarra Uno de los más grandes talentos De la guitarra en Perú Abel Salcedo Un aplauso para él por favor Sí, sí, sí Y en la batería Pues una leyenda viviente El extraordinario Arturo Pomar Jr. Ahora sí De 1993 Cuéntame Escuchen Ahora sí Ahora sí Ahora sí Se falla Se falla Se falla Era increíble Era increíble Su conducta Era terrible Lo encontraron Con un par de locos Asaltando personas De ciudad en ciudad En su mirada El amor ya no moraba Pero eran tan bellosos ojos Que todo se olvidaba De su realidad Cuéntame 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 Sobre tu vida Y traeré De quererte Todavía Ay Dios Ay Dios Ay Dios Yo era un niño Que se volvía loco Cuando la contemplaba Siempre modelar Ella lloraba Y nadie la consolaba Mi corazón Se quebrantó De a pocos La mujer más hermosa Ya no volverá Cuéntame Cuéntame Sobre tu vida Y traeré De quererte Todavía Oh 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 No te esperes No te esperes Si algo queda en mí Tú puedes Salir de estas Y me cuesta todo Pero a mí si me cuentas toda la verdad Cuéntame mi amor, cuéntame mi amor No me llores, no me abraces, no hagas nada Ya no sé si tú lo valgas todo Aunque fuiste algo que no se puede olvidar Solo recuerda cuando llores de ese modo Que el mejor remedio de todos Es pensar en aquellos que hiciste llorar Cuéntame un poco, cuéntame sobre tu vida Y trata de no te quererte todavía No me llores, no me abraces, no te abraces, no hagas nada Que no sé nada Cuéntame sobre tu vida Cuéntame sobre tu vida Porque de ti no queda nada No me llores, no te abraces, no hagas nada Que vamos a escuchar a continuación Así va, así va Trice Hola ¿Has venido sola o estás de pasadilla? Qué rara tu ropa, yo creo que lo eres de por acá Qué bellos, qué bellos, qué bellos son tus senos Los miro y me enveneno Pero mamás, mi idioma, tan solo me dices Po, 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 po Pero hay un sentimiento Te estiro la cabeza Y veo que mi reto no tiene impedimento Po, 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 po Voy a tener los lobos del cielo en esta noche Resbalaré las emociones de tus montes Firmes, tan suaves y sensibles Los miro de cerquita De lindas, pepitas, adornas y lo monumental Vamos, vámonos de prisa Tus pechos me electricizan Te pido una idea y solo me dices Po, 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 po Voy a tener los lobos del cielo en esta noche Resbalaré hasta emocionar en estos montes La, 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 la La, 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 la Sonos, senos, moscoitas Besón de dinamita Belleza curiosa, me aloca, me exprime Me hablas, tengo un mundo toditito Y es que cuando me excito Mi cuerpo resuelve cualquier impedimento Voy a tener los lobos del cielo en esta noche Resvalaré hasta el pasar entre tus montes La 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 Voy a tener los lobos del cielo en esta noche Resvalaré hasta el pasar entre tus montes Voy a tener los huevos del cielo en esta noche Resbalaré hasta funcionar en tus montes Voy a tener los huevos del cielo en esta noche Resbalaré hasta funcionar en tus montes Bueno ¿Cansado? Sí, sí, claro Imagínate ¿Y cómo haces para mantener el ritmo del concierto? ¿Para cantar una canción tras de la otra? ¿Para mantener toda esa energía? ¿Haces algún tipo de ejercicio? No, no, no Yo creo que el profesionalismo es realizar tu labor En cualquier condición Por ejemplo, ya entendía cuando yo tocaba piano en mi casa Yo tocaba bien y decía, bueno, estoy listo para un escenario No es así A veces una pifia, una lluvia, no sé A mí no me ha ocurrido nada de eso Pero una preocupación o algo puede interferir en tu performance Y no es tan fácil a veces hacer un trabajo Llueve, truene, haya gente, no haya gente Eso lo consigues con el tiempo, creo yo Mira, acá tenemos justamente los Hablando del tema de Póntelo en la Lengua De tu producción Justamente acá podemos apreciar Sí El disco de doble platino Y acá tenemos disco de triple platino Acá tenemos los tres discos Sí De la misma producción De Póntelo en la Lengua En este caso es por más de 30 mil unidades vendidas Imagínense, en un país que tiene piratería En un país que... La piratería es 25 a 1 en Perú Imagínate Es 25 a 1 Por eso quiero invocar desde aquí, ¿no? A las autoridades a que hagan algo, ¿no? Porque así nos vamos a ver quebrados todos, ¿no? Bueno, un poco conversamos De esta producción Del tema que acabas de tocar Que es lindísimo Luego del cielo Sin alusiones personales Sin alusiones personales Pero es alusivo a la par de la mujer ¿Qué más te gusta a ti? No, lo que pasa es que la canción tenía una... La, 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 la Parecía un capachofo Ese baile que hacen los rusos así, ¿no? Entonces, bueno, tenía que ver la letra con algo ruso, ¿no? Y no podía hablar de algo ruso Entonces dije, hay algo en el argot sexual Que se llama un ruso Que no voy a poner a explicar ahora Pero que todos saben qué Entonces, de eso habla la canción, ¿no? Por ejemplo, de tu mujer No sabemos que tienes muchos años, este, casado De hecho, vos no te casas De, claro, años, de años Porque tu, tu hijo mayor tiene... ¿Cuántos años de casado? Mi hija tiene seis años y mi hijo tiene dos ¿Y de casado? De casado tengo civil, seis, creo Y religioso me acabo de casar ahorita Sí, pues Recién me quitaron la virginidad Por ejemplo, ¿qué te gustó de Cintia, no? De, de, de tu mujer, de tu... Eh, no sé Fundamentalmente que aguantaba mi chamba, ¿no? Fundamentalmente que aguantaba mi chamba Que, no sé, la... Este trabajo tiene muchas fans Tiene muchos momentos en que te ponen nervioso Que a tu pareja le estén acosando, etcétera Conozco, conozco muchas personas intolerables Con, con sus esposos Y ese no es mi caso, ¿no? Aparte que es una persona inteligente Me gusta también como mujer Y es una cosa así nomás, o sea Para siempre, pienso yo Pienso que debe ser así No es, no es una cosa que tú digas, este... Eh, qué, qué paranoica puede ser O qué nerviosa puede ser Cuando eres... Lo toma con mucha normalidad Y eso a mí me da mucha tranquilidad ¿Y por qué Póntenos en la Lengua? Porque el título... Ah, ese es mi segundo álbum como solista Busqué mucho un título para mis discos Un título... Eh, interesante Y no encontré ninguno Y llegando a la disquera Con el DAT Que es donde estaba el disco completo grabado Sin nada, escrito en la etiqueta Estábamos cansados de pensar Títulos Y dije, ponte en una lengua Y les gustó Y se quedó así No significa nada, pero... Tiene un efecto especial la frase, ¿no? Claro, aparte es una frase bien de doble sentido Si quieres pensar así como tú piensas Porque... Depende Si tienes hambre, alusivo a la comida Si tienes otros hambres, alusivos a otras cosas Muy bien, muy bien dicho, muy bien dicho En realidad... El liderazgo, la autonomía sexual de las mujeres es el futuro En realidad depende del momento del día en que te encuentres Claro, es una frase muy clara Bueno, ok, entonces tenemos... Ah, pero sé que la canción, la canción que acabas de tocar ha sido censurada en algún sitio en algún país No, el Globo del Cielo, que tenía la palabra senos, muscovita por todos lados Y senos, que bella son tus senos Y ya el top fue pezón de dinamita, ¿no? Esa frase era extremadamente vulgar para... Detonante Claro Entonces, ella me decía, mira compadre, tú en tu país eres conocido, te quiere la gente Las chicas grietas te lo permiten, ¿no? Hasta una lisura Pero acá estás empezando de cero Tú no puedes salir con una canción así Y yo dije, ¿qué? ¿Y mi video qué? ¿Mi plata qué me la devuelve? No Este... No sé... Lamentablemente no se puede, ¿no? Entonces, el Globo del Cielo sí funcionó en toda Centroamérica Salvo México, ¿no? Bueno, y te siento de solo pensar la balada Es una baladita muy linda, ¿quieres que la toque? Me gustaría que nos toques a un pedazo otra vez Ay, me encanta Cuando recuerdo tus besos Busco un tranquilo lugar Donde apoyar mi cabeza Donde ponerme a soñar Respirar Respirar Suspirando de a pocos Te siento de solo pensar Y además Si cierro mis ojos Me duermo y te puedo besar Sentimental sufrimiento El no poderte gozar Me despertaste algo eterno Que nunca podré calmar Recitar Recitar Un poema de a pocos Creo que me va a tranquilizar Y además Si cierro mis ojos Me duermo y te puedo besar Fue quizás Que me almen tu cuerpo Entro y no regreso jamás La verdad Toda mi vida La llevo en silencio Tú eres mi felicidad Ah, mi felicidad Tú Bien, tenemos que hacer un pequeño corte Y en el siguiente bloque Pedro va a responder a todas las preguntas del público Ya volvemos Bien, ya estamos de regreso En el especial de Pedro Suárez Bertis Y antes de pasar a las preguntas del público Quiero agradecer a Jorge Cabieses y Jerko Zlatar Por sus pinturas Ellas las pueden apreciar todos los días En el Centro Cultural La Noche de Barranco Y ahora sí ¿Cuáles son mis preguntas? ¿Sí? Buenas noches, Mayiterio Y mi pregunta es para Pedro ¿Te molesta la imitación que hace Arturo Álvarez de ti? A mí no, para nada Me halaga mucho Me hace reír bastante Y no, jamás me he molestado ningún chiste que se haga sobre mí Ni nada, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre la homosexualidad? La homosexualidad para mí sigue siendo Una Es como un relojero que abre un reloj Lo desarma Y lo vuelve a armar Y el reloj está funcionando Y de pronto descubre que hay una pieza afuera Sin embargo, el reloj sigue andando Yo pienso que la sociedad es como ese reloj La sociedad anda por sí misma Desconsiderando que existe la homosexualidad Y marginándola, ¿no? Yo hasta ahora me pregunto ¿Qué es la homosexualidad? ¿Por qué aparece? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fin de la homosexualidad? Hasta ahora para mí es un enigma, ¿no? Pero más que un enigma Para mí es una tragedia Cómo la sociedad todavía no 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 hace intervenir a la homosexualidad De manera formal dentro de ella, ¿no? Claro que es muy fácil decirlo, ¿no? Pero pienso yo que en un momento Van a tener que ponerse de acuerdo, ¿no? Los dirigentes sociales, ¿no? Que inclusive a veces inhiben su homosexualidad Cuando son homosexuales Pues No haciendo participar O considerando la homosexualidad Como algo criticable en un ser humano Cuando me parece que es Sencillamente una característica más De cualquier persona Es más, los homosexuales son muy inteligentes, ¿no? Y la mayoría de talentos del mundo son homosexuales O sea, yo pienso que hay que reconsiderar Toda la opción homosexual en el mundo, ¿no? Quería preguntar si Aparte de la música Has estudiado alguna otra profesión Yo soy Al igual que Maritere Soy Graduado en Ciencias de la Comunicación En la Universidad de Lima, ¿no? La cual es una institución que adoro Que damos el día de hoy Y espero hacer algo por la universidad En algún momento, ¿no? Ya estoy Ya estoy por Por ayudándolos En un proyecto musical muy interesante Que ya les voy a contar En algún momento También Pedro Dicho ese paso Era de De esos alumnos de la universidad Que todo el mundo recuerda Porque era de Que ya había terminado casi la clase Profesor, profesor Y preguntaba Si una cosa de lo más Rara Ay, Maritere Y todo el mundo decía Que sí a la clase Y todo el mundo se reía Y las preguntas Pero ¿Ha sido famoso por eso, sí o no? Bueno, sí Como tú con tus ruines De verdad Tenía unos ruines apretados, Maritere Por mi madre Que hasta los rectores volteaban Ok, continuemos Muy buenas noches, Maritere Este, la canción Mi auto es una rana Fue muy conocida Pero, ¿cuántas veces Tu auto saltó como una rana? Buena pregunta Buena pregunta Eh, como comprenderás Por más que me haya provocado No, o sea Sería un papelón Imagínate una linternaza ahí ¿Qué haces acá, no? Cualquiera un ampay, ¿no? Yo La verdad de las verdades Es que La gente La gente pública Ustedes dirán Pucha, tiene muchos Tiene muchas Muchas, no sé Muchas, este Ventajas, ¿no? Entran gratis a discotecas Son saludados por todo el mundo Las chicas linas te miran O viceversa, si eres mujer Los chicos se te acercan Ustedes saben que tenemos Que tener una vida Anormal Es como Es como tener matrícula Condicional en el colegio Que haces Ah, y te casigan O sea Estamos muy observados ¿No? Y En cualquier momento Cualquier cosa que hagamos mala Es Se Bueno, se Se gigantiza, ¿no? Es terrible O sea, tenemos que tener una vida Pizarra línea Todo el tiempo Yo creo Yo me considero una persona tranquila Y De Bueno, de absolutamente Ningún vicio ni nada, ¿no? Aunque me gusta hablar Por teléfono Y hablar de sexo Lo que sea Pero No tengo mayores vicios No No ando de farra Pero si algún día me provocase Pienso que estaría fregado ¿Cuál canción fue la que más te costó componer? ¿Y cuál es la que te De la que más sientes orgullo? Bueno, mira Hay canciones Que te dan muchas satisfacciones Cuando la cama me da vueltas Cambió mi vida Yo estaba en la universidad Tenía 17 años Y de pronto tenía una canción Que ya ni yo la soportaba De tanto que sonaba ¿No? Fue un boom alucinante Y me obligó Prácticamente Por más que yo estaba Se convencido Me terminó de confirmar Que lo mío era la música ¿No? Hay canciones como Me Levé Por ejemplo Que me dio otra Me dio La que toqué hace un rato Me dio otra dimensión En mi carrera La carrera de creador melódico ¿No? Porque la canción Cómo te da mi amor De Elena Hatch Pegó cuando Elena Hatch Ya se separó Me estoy enamorando Por ejemplo Que fue mi primer single Profesional Fuera del Perú ¿No? Fue canción del verano En Chile Pegó fuertísimo En Colombia Y Y bueno Y fue primer lugar En rankings radiales De Estados Unidos De colonias hispanas Las canciones muchas veces Son como los hijos ¿No? Te traen satisfacciones ¿No? Ahora tú quieres igual a todas Me siento muy orgulloso De una canción Que se llama Sentimiento Increíble Que está en el ponte De una lengua ¿No? Y de este disco Me siento muy orgulloso De generación actual Y de un vino Una cerveza Y de miles ¿No me vas a hablar? De China Wife también Ya Ahí nomás Ya se Bueno De tu último CD Vamos a pedirte Que nos toques Rap Talamón ¡Gracias! 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 de la crisis de la sociedad en este disco de generación actual si fue un single pudo haberse quedado escondida como en las otras canciones si fue un single y me dio a mi un respiro poder tratar hablar de otras cosas mucha gente está esperando que hable de tetas nalgas y no, no, no quise ¿qué es de lo que más te ha dado gusto poder hablar en esta producción? el tren sexual pero es que no habla no habla no habla trato de decir oye, tú que escuchabas Globos del Cielo tú que escuchabas Meotron Arrana tú que escuchabas Globo de Gas que te gusta toda esa travesura sexual que yo relato ahora ponga atención a lo que te estoy diciendo el tren sexual no tiene condiciones te puede llevar te puede adictar te puede descarrilar y puede fregar es un llamado de atención es un poquito sí, es un poquito tengo que ser un poquito responsable de las cosas que le metí a la gente en algún momento y el tren sexual hablo de eso saludo para Vanessa el presidente al Club de Fan del Cusco y a la chica que se venía hasta acá para el programa en Cusco tengo una fanaticada brava ¿ah sí? sí, en Cusco tengo una fanaticada brava de verdad tengo que agradecerle mucho el Festival de la Cusqueña realmente se pone de cabeza cuando salgo a tocar ahí es plato fijo bueno, de repente después vamos a conversar un poquito con Vanessa ¿cuánto tu Club de Fans cuánta gente tiene? yo soy Caín Lima tengo Club de Fans Lima Club de Fans Cusco Club de Fans en Bolivia y una especie de Club de Fans en el internet ¿no? bueno, tú vas al lado el Festival de la Cerveza y háblame de tu tema ¿no? un vino, una cerveza ah, mira qué bonito coincidimos ya esa canción es una canción que habla del redescubrimiento de los valores no sexuales dos puntos darse el gusto en todo te deja más vacío que quedarte un poco reprimido a veces es mucho más cómodo ser un 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 aguantado equilibrado que un que un desbocado paranoico ¿no? o sea, uno a veces mejor es vivir no sé la felicidad creo que es dejar de vivir un poco cosas ¿no? si uno lo vive todo no dejas nada para la imaginación no dejas nada para el deseo ¿no? de eso hablan un vino, una cerveza y vamos a escuchar entonces el tema un vino, una cerveza y muy atentos a la letra que habilidad que tienen las mujeres para que tu alma esté convencida que aunque pasen mil años tú siempre vas a ser el gran amor de sus vidas hoy quise encontrar la manera de casar de casar un tierno corazón nada más nunca más nadie más me interesó creo que hoy no es el día que realidad tan fugaz las cosas que tienes las cosas que tienes si no hay corazón no hay corazón a la vista por demás yo lo sé no tienes que explicar debo evitar malas chicas sé que estoy mal no estoy bien quiero paz no hay poder no hay poder no hay poder no hay poder bebí tomar un vino quizás una cerveza y ni pensar en hacer el amor ahora soy remolido de errores e impurezas mi mente no lo soporto yo bebí tomar un vino quizás una cerveza y ni pensar en hacer el amor ahora soy remolido de errores e impurezas mi mente no lo soporto sé que estoy mal no estoy bien quiero paz no poder oh 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 una mujer que me gustó la primera se ofreció a hacerme compañía quise tenerla de pronto y no me pude contener no utilicé poesía quizás deba cambiar maneras de entender al amor y a la vida vale más no tener y siempre anorar tenerlo todo liquida sé que estoy mal sé que estoy mal no estoy bien quiero paz no poder te vi tomar un tiro quizás una cerveza y ni pensar en hacer el amor ahora soy remolido de errores e impurezas mi mente no lo soporto mi mente no lo soporto yo debí tomar un tiro quizás una cerveza y ni pensar en hacer el amor ahora soy remolido ahora soy remolido de errores e impurezas mi mente no lo soporto yo debí tomar un tiro quizás una cerveza y ni pensar en hacer el amor ahora soy remolido de errores e impurezas mi mente no lo soporto mi mente no lo soporto mi mente no lo soporto vamos a ver la cena bien estamos de regreso feliz de tener con nosotros a Pedro Suárez Bertis quiero agradecer a Carolina Luces y Sonidos por los equipos de sonido por las luces que decoran nuestro estudio a ellos los podemos ubicar en el 242-8956 o en Paseo de la República 5039 también atrasos y estilos por las gigantografías estas fotos grandazas lindas que usted también puede tener a su familia en fin a ellos los puede encontrar en la avenida San Eugenio 904 Santa Catalina o al teléfono 265-1293 y bien Pedro vamos a ver en el monitor algunas imágenes a ver para que las comentes o que me digas lo que se te viene en mente a ver a ver a ver son drogas ¿qué piensas de las drogas? ¿cuál es tu primer comentario? bueno las drogas son buenas para curar a la gente hay muchas drogas por ejemplo hay muchos remedios que tienen cocaína una serie de cosas hay gente que está con cáncer que se le manda a fumar marihuana en esos casos yo sí considero que que su potencial químico no sé ¿cómo voy a llamarlo? potencial para la medicina pero no es una medicina vale vale ahora el problema es cualquier cosa puede ser droga en realidad mucha gente habla de marihuana cocaína crack y actualmente del éxasis ¿no? que es una pastilla que no tengo ni idea que te producirá pero parece que te unes uno de fuera muy particular mucha gente habla de drogadictos porque tiene problemas familiares porque es un inconveniente mentira el 80% entra por huachacería por el novismo por para sentirse más vivo que el otro los huachafos por huachafos pueden meter la pata recuerden que por una tontería por estar de moda por no sentirse tontos pueden quedarse adictos para siempre ¿no? y morir en un acto estúpido ¿no? yo cojo una guitarra eléctrica y no consumo drogas o sea tengo cara de fumón no lo niego porque las ojeras y la cara chupada no lo niego no lo niego toda la vida me han dicho ese drogadicto fumón fuera no soy así o sea en el rock te ayuda un poquito la cara así de malogrado pero no soy no soy este en realidad no lo eres ahí tenemos una imagen bueno que alude más a la religión en general bueno todos los caminos te llevan a Dios todos los caminos te llevan a Dios hay que ser justos hay que ser justos siempre hay que dar el bien porque el bien que das es el bien que recibes ¿no? bueno esa es una imagen que alude al sexo ese no soy yo y ese tampoco soy yo ah buena buena si eres tu bueno el sexo es es la razón por la cual están todos aquí sentados en el set el sexo es la razón por la cual estás tú sentada aquí y yo aquí si no hubiese oído un acto sexual no hubiésemos venido a ninguna parte ¿no? yo no sé cuántos gemidos habrán existido para procrearme mío ameritero a ustedes ¿no? pero quiero que sepan que somos hijos de ese éxtasis de repente darles el mensaje que tú dices en tu canción anterior o sea el sexo no por el sexo ni esa búsqueda insensata de placer sino que lindo el sexo con amor como lo dijiste hace un rato que es lo máximo de lo que uno debería aspirar lo que pasa es que el hombre tiene una sexualidad mucho más superficial que la de la mujer la mujer para poder hacer un amor con Aldi necesita por lo menos quererlo por último admirarlo ¿no? y trastornarse con el hombre escucha no sé ve un postre de un trasero y tiene una dirección o sea la sexualidad del hombre es mucho más superficial y la mujer siempre dice eres un perro cochino tontonazo los hombres vinimos con una sexualidad mucho más superficial que tenemos que controlar ¿no? ¿qué es eso? para caer en el tren sexual que todo eso ¿quién es? pero eso es Tecnocumbia en general ahí tenemos la imagen de Rutcarina de Ada y Roscar ¿no? un poco ¿qué piensas de la Tecnocumbia? bueno me parece que es una es una fuerza que tenemos al fin propia ¿no? porque anteriormente la los géneros así como tropical andinos venían de otro lugar si bien teníamos grupos muy fuertes y esta vez yo creo que se les está dando el lugar que merecen estas artistas que tienen un mérito muy muy grande por haber llegado a Lima y haberle hecho explotar ¿no? así es ahí tenemos a Ricky Martin ¿qué es eso? Ricky Martin eres el héroe creo yo para mí el héroe de los latinos porque ese chico ha sacrificado su vida entera ha sacrificado amor, familia todo por estar en el gimnasio por cantar por entrenar para poder abrir la puerta en Latinoamérica para que todos los demás puedan entrar él dejó su vida del lado es mi opinión para poder conseguir lo que consiguió quizás los que vengan después puedan tener familia puedan tener una vida normal y ya no no esforzarse tanto por conseguir lo que él consiguió él fue el primero por eso para mí eres un un héroe ¿no? Arena Hash mira Arena Hash que gracioso Christian Mayer Patricio Patricio si Arturo bueno Arena Hash son mis hermanos son mis hermanos yo no podría vivir sin ninguno de ellos los veo todo el tiempo ¿no? asisten en otro país o sea donde fue son mis hermanos de verdad y los cuatro sentimos lo mismo son recuerdos muy muy lindos bueno y Arena Hash hablando de Arena Hash ustedes vieron otro tema ¿cuál quieren? el mecanismo ok cuando la cama me da vueltas cuando a ver pásenme la guitarrita a ver el toque el toque como ese a ver de la calle regresé embriagado hasta los pies mis ojos parecían con vetas con la mesa me estrellé y del pido desperté a mi mamá tambaleando me acerqué y con un beso la asfixié sentía la cara como piedra a la cocina me arrastré y me preparé un café me lo iba a tomar pero todo se nubló y el remolino me agarró la casa la sentía de cabeza me agarraba con las manos con la boca y con los pies no lo puedo evitar ¿qué puedo hacer? cuando la cama me da vueltas me agarro y no lo puedo evitar cuando la cama me da vueltas me elevo y nunca puedo bajar cuando la cama me da vueltas nada me queda solo esperar cuando la cama me da vueltas vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos con el final y el fin de fiesta sé que para toda la vida me estoy enamorando sé que para toda la vida me estoy enamorando sé que para toda la vida ya estamos de regreso y hace un rato Pedro nos presentó la que es la presidenta del club de fans en el Cusco aquí tenemos a Lorena Moral ella es la presidenta del primer club de fans ¿no? hace 11 años que lo formaste sí hace 11 años que se formó el club de fans desde Arena Hash apoyamos a Pedro como solista también ahora lo siguieron y qué actividades hacen pero se reúnen con ustedes cuéntame cómo es el ídolo de estas fans lo ven de vez en cuando sí cada mensual hay reuniones con suerte y nosotros también tenemos reuniones solamente las fans semanal sé que también han hecho alguna sombra sí obras benéficas hacemos qué bien ¿qué te gusta particularmente de Pedro? ¿cómo lo ves tú? todo qué difícil por darle un afán no hay nada que le disguste muy bien Gloria muchísimas gracias por tus palabras y bueno aquí está ella sí a nivel nacional desde el Cusco bueno tú hace 5 años ¿cuánto tiempo que lo has formado tu club? hace 5 años desde los 14 y ahora tengo 19 vas a seguir sí bueno fue primero en una ciudad del Valle Sagrado que se llama Urubamba fue un club pequeño pero luego lo formé en Cusco y ahora hay 600 fans aproximadamente 600 fans y seguramente que va a seguir creciendo bueno Pedro todo tiene un final yo quiero agradecerte por haber compartido con nosotros sé que bueno tu agenda es súper recargada no solamente con compromisos a nivel nacional sino internacional algo que quieras compartir con el público de tus próximos presentaciones bueno sí antes que nada quisiera agradecer mucho a mi club de fans de Lima que ha venido y que está acá presente Gloria te pasaste con todas las chicas de verdad ellas también ellas también componen a veces hemos hecho concursos de letras de poesías ella inclusive ganó uno ella canta el himno del club es muy lindo Vanessa también que ha venido al Cusco también es otro brazo derecho el club de fans de Lima es un motor muy muy grande porque es gente que no está que es fan incondicional de uno le gusta todo lo que hago todo lo que respiro todo lo que digo y es increíble a veces me reúno con ella es una experiencia muy bonita aparte quisiera saludar a una chiquita que en la calle me dijo mándame saludos le dije ya en este programa te mando saludos hay como 10 programas que han pasado que me olvidé se llama Katy Arroyo Yupanqui un gran saludo para ti para tu mamá que en la calle nos encontramos a ti te quería bueno anunció mi gira el 15 de mayo por como te dije Nicaragua Honduras El Salvador Costa Rica República Dominicana Panamá Colombia Chile Puerto Rico Costa Rica lo repetí creo o sea todo lo que es Centroamérica Centroamérica Colombia Chile saludos a Colombia saludos a Chile si es que se ven creo que se ven finales de mayo junio donde vas a estar regreso a sus lugares a tocar y a ti te quería regalar mi de generación actual hubiera traído 500 mil para todos ustedes pero lo tienen ustedes en la casa has quedado autografiado para Maritere con mucho cariño te agradezco mucho el espacio que me has dado en tu programa muchísimas gracias nosotros a gente queremos hacer un pequeño presente para un intercambio de regalos que bonito y gracias para tu casa para ti muchísimas gracias muchísimas gracias y bueno lo abro aquí o lo abro en mi casa lo abro en mi casa como quieras aquí yo lo abro lo abro si yo también soy reconto curioso ahí está el oye que va te lo juro por Dios que estaba buscando esto te lo juro oye no se lo comentaba nadie pero como sabes lo que es si no lo has abierto porque es un termómetro no es muchas cosas ahora te explico ayúdame a abrirlo oye no sabes justo me compré un desuminecedor y quería saber la temperatura exacta porque tengo unos balones de gas que pueden explotar no no es un termómetro eso sí acá está el termómetro mira eso sí lo pones así por ejemplo quieres saber el termómetro lo pones acá ya ahí está la temperatura increíble quieres saber el calendario lo pones ahí quieres saber el para el arma no es cierto para el arma es este y la hora es acá increíble son multiusos siglo XXI la tecnología muchísimas gracias bueno también quería comentarte que los amigos de Jarro Café al saber que te hacemos este especial ellos te han enviado te han enviado esta casaca los de Jarro Café no te creo porque están súper orgullosos de que eres saludos al Jarro Café el primer cantante nacional que pone una guitarra que dona una guitarra a esta cadena internacional pucha que maravilla oye Jarro Café se pasaron mi guitarra está y tiene una súper guitarra mía y pobre que se la envió les agradezco mucho fue una linda ceremonia fue cubierta por Entertainment fue lindo de verdad les agradezco mucho Jarro Café y ya ojalá me acuerde me he olvidado algo no sé si quieres saludar a alguien más yo creo que lo he dicho todo lo has dicho todo y nada ya sabemos lo que vas a hacer en junio vas a estar cantando en Centroamérica todo lo que es junio claro y tocando también en Estados Unidos ¿no? ¿qué dicen? ¿qué cosa quieren chicas? que se la regalen o me voy a regalar mi casaca que me la ponga que me la ponga es que creo que está por el micro que tengo acá escucha cuando empecé como subiste salía con una casaca y jean así grandota también claro yo me he visto mucho su look con casaca y jean sí pues así recuenta canillita está bien bien y esto ha sido todo por hoy estaremos con ustedes el próximo sábado como siempre a las 10 de la noche muchas gracias Pedro y pues nos vamos con su tema otro de sus éxitos el tren sexual un, dos un, dos, tres ¡va! serás como el ave en el desierto como un viejo pez en espiral pues sé que el viento es tan intenso que no puedes ver ni respirar el tren sexual no tiene condiciones el tren sexual te quiere llevar el tren sexual no viene como la noche el tren sexual te va a descarrilar yo sé que tu pobre cerebro debe descender y descansar y luchar con goces muy intensas que logras vencer pero no olvidar pero no olvidar el tren sexual no tiene condiciones el tren sexual te quiere llevar el tren sexual viene como la noche el tren sexual te va a descarrilar somos motores sin apagar muy imprudente muy demencial nunca lo intentes sin más verdad no te molestes resistirás el tren sexual no tiene condiciones el tren sexual te quiere llevar el tren sexual viene como la noche el tren sexual te va a descarrilar la noche y se se Es imposible relacionar lo del inicio con el día Te vuelves loco por empezar Cuando terminas quieres volar Yo sé que si el amor no existe en el placer de piel Hay mal final Y sé que si no te decidiste a bajar del tren No regresarás El tren sexual no tiene condiciones El tren sexual te queda El tren sexual viene con la noche El tren sexual te va a descarrinar El tren sexual no tiene condiciones El tren sexual te queda El tren sexual no viene con la noche El tren sexual te va a descarrinar El tren sexual El tren sexual no tiene condiciones El tren sexual te queda El tren sexual no tiene condiciones El tren sexual te queda El tren sexual te queda El tren sexual viene con la noche El tren sexual te va a descarrinar El tren sexual no tiene condiciones El tren sexual te queda El tren sexual no tiene condiciones 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 ¡Vamos! ¡Vamos!